Para contar esta historia tengo que poner antecedentes de que yo tengo miopía, llevo lentillas, pero de lejos hay veces que no piloto nada. Entonces cuando hago el espectáculo, desde el escenario, pues yo veo las dos, tres primeras filas, la cuarta la intuyo. Entonces yo siempre le tengo dicho a mi técnica que por favor, si hay algún niño en la sala o algo antes de empezar el espectáculo, que me lo diga. Más que nada para avisar de que no es un espectáculo para menores de 18 años. Entonces un día me dice mi técnica de CEBAC, en la fila 4 hay un niño, que tengas cuidado porque está el niño ahí. Digo, hostia, hay un niño. Entonces yo subo al escenario, últimamente miro y lo primero que veo pues un niño. Digo, hostia, está ahí el niño. Entonces yo empiezo con todo el speech del principio, bueno, bienvenidos al espectáculo tal. Y de repente, claro, me dirijo como al niño y digo, wey, bueno, vaya, ¿y tú cuántos añitos tienes? Y me dice, pues tengo 27 y soy una chica. Y resulta que era una chica bajita. Ella me dijo, es que soy enana. Entonces, claro, a partir de ahí yo dije, vale, la he cagado mucho. Pero de repente, dentro del público se oye, ja, era Ernesto Sevilla, que había ido a ver el espectáculo, había visto en la mierda en la que me había metido y se había reído justo en la palabra soy una enana. Ernesto se ríe, que se nota que es Ernesto, porque cuando se ríe Ernesto se nota que es Ernesto. Yo me muero de la puñetera vergüenza porque no sé cómo salir de esa situación. Digo, la he liado tanto que es que el espectáculo se va a la mierda porque, o sea, obviamente le estoy faltando respeto a esta muchacha. Y claro, yo lo único que hacía era mirar a la muchacha y mirar a mi técnica en plan, o sea, una cosa es que yo no vea y otra cosa es que tú no intuyas cosas. Y ella me hacía así, me hacía así y yo, bueno, tal. Y la chica me dice, no pasa nada, me pasa mucho. Dice, tranquila, solo quería ver la cara que ponías. Y yo, ah, guay, pues puedo empezar. Y dice, sí, claro, no pasa nada. Y luego vino una muchacha a darme un abrazo y me dijo, jo, dice, qué bien me lo he pasado. Digo, yo también, yo me lo he pasado muy bien. Y luego Ernesto me dijo, eso te pasa por hablar sin conocer. Y efectivamente me pasa por hablar sin conocer y ahora nunca digo que nadie es un niño sin saberlo 100%.